¡Hola amigos! Bienvenidos al laboratorio de manualidades. El día de hoy realizaremos una lámpara de lava. Necesitaremos un recipiente transparente, agua, aceite, pintura y pastilla efervescente. Vertimos el agua en el recipiente y después el aceite. Dejamos asentar el aceite. Colocamos unas gotas de pintura. Y dejamos reposar un poco. Colocamos la pastilla efervescente y verás una reacción sorprendente. ¡Hasta la próxima amigos! ¡Gracias!